Un llamado de alertas en las comunidades indígenas barí de la región del Catatumbo. La Asociación de Autoridades Tradicionales del Pueblo Barí solicitó apoyo al Gobierno Nacional y Departamental y a las organizaciones defensoras de los derechos humanos para que les brinden ayuda. Los indígenas exponen dos riesgos. Uno, la rápida propagación del coronavirus, ante la cual el Gobierno Nacional ha tomado la decisión de realizar una cuarentena nacional que ha llevado al establecimiento de ciertas medidas de prevención. Dos, las autoridades indígenas aseguran que la medida los toma en medio de una coyuntura generada por los grupos armados ilegales a quienes señalan de intimidarlos por medio de violencia, de quienes dicen les impiden la movilidad y transporte en el Catatumbo, lo que indica que las acciones preventivas del Gobierno Nacional los tomó desabastecidos en materia de alimentos no perecederos, medicina, implementos de aseo y demás artículos necesarios para poder afrontar el aislamiento obligatorio en sus 23 comunidades. Ante las circunstancias, piden acciones inmediatas de apoyo.